¡Pero! ¡La va a liar! Yo se lo preguntaré. ¡Perdonad! ¡Ay, qué asustado! ¿Quién de vosotras es Bunisukino de primero? Soy yo. Es para ti. ¿Una gata de amor? ¡Hola! Mira, me hago cargo de tus sentimientos. Pero esa relación es imposible. ¡Oh! ¡Qué desgracia! Por favor, no llores. Aunque no pueda ser tu novia, sí puedo ser tu amiga. Y es mejor enamorarse de un chico, ¿no crees? Lo de la relación imposible se refería a ti. Pero no te sientas violenta. Al contrario. Toma, por favor, entrégasela a Yaten. ¡Adiós! ¡Vaya corte, Bunis! ¡Menudo patillazo! Si me hubiera entregado a mí la carta, la habría abierto tan tranquila. ¿Me dices? Pero no por lo que estás pensando.